la primera no la he hecho, ¿por qué no la he hecho? vamos a ver, derivada de la primera, que sería elevado a menos x por la regla de la cadena, derivada de menos x es menos 1, por la segunda sin derivada más la primera sin derivada, por la derivada de seno al cuadrado de x, que sería primero derivo el exponente, esto es lo mismo que si pusiera esto ¿qué? porque tengo que hacer ahora la cadena, que es la derivada de la función que está dentro, que es menos x por la de una derivada, más la primera sin derivada por la derivada de la segunda, que es que es la derivada de esto, ¿qué es? no, es que primero tienes que derivar la función que está afuera ¿cómo se hace la derivada del cuadrado? no, 2 seno de x es que estás derivando esta dentro 2 por seno de x elevado a 1 por la derivada del seno, que es el coseno ¿hido? sí, ¿no? pero la es una vez por lo menos la siguiente está bien ahora, la siguiente ahí está montando un follón con los fáciles ¿qué acto creativo voy a hacer? ahí hay 2x ¿para qué? 2x ¿para qué? esto es x elevado a 1 medio partido de x elevado a 1 tercio y yo sé operar esto esto sería 1 medio menos 1 tercio que es x elevado a 1 sexto y eso es lo que tengo que derivar criatura del seno y eso es tan fácil como poner 1 sexto por x elevado a 1 sexto menos 1 que es 1 partido 6 luego por x elevado a menos 5 digo 5 sextos no, te lo voy a poner paso por paso que luego te te lía esto sería 1 partido 6 por x elevado a 5 sexto 1 partido 6 por raíz sexta de x elevado a 5 ¿vale? ¿vale? ¿vale o no vale? no vale no Gracias.